... Nueva, que es un dibujante bastante conocido, hacia lo de Maricón y Tontico en Museo Coconut, el programa este de... A mí me ha quitado el de Disney Channel y no... Pues sí, yo también, yo también. A mí me ha quitado el de Disney Channel y de Boyn y de Clan TV y de Tele Bilbao, ¿no? Y bueno, sí, sí. Velasco y solo Zabal. Sí, sí. Bueno, te decía que es el... Y el informativo, ¿eh? El que ha hecho... Tú lo verás también, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, así me gusta. Pero hay que ver la televisión y la televisión local y Tele Bilbao. Digo que el que ha hecho esto es eso, como decías, es uno... Sí, es Javier Villanueva y es un... Bueno, se nota que el tío controla y lo ha hecho bastante bien. Pues tiene un aire muy 80, muy de los 80, este tipo de portada y contraportada que era con los tres se ha perdido. Es... Bueno, la anécdota de esta portada es que esta es la segunda portada que nos hizo. La primera no nos acabó de cuajar y era también muy bonita, la verdad. Estaba bien. Lo que pasa es que no nos acabó de cuajar. Y al final, bueno, pues tras unas indicaciones le dijimos, pues pon un nap en la contraportada nos pones tristes y en la portada nos pones alegres. Porque se supone que están jugando con la canción plantado en el jukebox, que es una versión de Sergei Gensburg. Entonces, en la canción, pues estoy esperando a una chica y estoy todo contento, pero luego al final la chica me planta y por eso se dice plantado en el jukebox. Porque es un juego de palabras. Oye, el jukebox, para aquellos que no sepan qué es. La gramola. La gramola, pero bueno. Pues es aquella máquina de... Tú eras de espectáculos y de... Sí, sí. Aquella máquina de discos que tú metías una moneda y el disco caía y sonaba el disco, ¿no? Que luego hubo una réplica con... Bueno, ya hubo una réplica también con CDs, pero bueno, la... Un CD yo no la quería conocer. Sí, 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 eso también, pero bueno. Que echabas una moneda y el disco salía en las portadas de los... Y era molón aquello, ¿eh? Sí, 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 sí. Y era molón. Además, todo lo que... De todos los... Oye, me he currado un guión para... La primera pregunta es... Decía lo siguiente. Dejo la primera pregunta para que el entrevistado se presente de la forma que más le guste. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, Javi. ¿Puedes contar un poco tu trayectoria como músico? Otra, venga. Pasa a la siguiente. Es decir, ¿a qué edad comenzaste con Interreal por la música, por los instrumentos? Bueno, pues yo, la verdad es que... Hombre, siempre me ha gustado la música, ¿no? Pero yo no tocaba la guitarra. Yo era... No sé, yo iba al instituto y una vez vi a una compañera con una guitarra y me quedé alucinado. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué bien se lo pasa? Es que en directo no había visto ni una guitarra. No, yo enseguida me entró la curiosidad, pero era muy malo, la verdad. Pero ya de adulto, recuerdo, ¿no? ¿Eh? Ya de adulto, ¿no? Sí, no sé. Yo empezaría a tocar muy tarde la guitarra, igual con 16 años o por ahí. Hay gente que con... Yo creo que para empezar a tocar la guitarra, cualquier edad es buena, ¿no? Pero yo creo que con 11 años está bien, porque ya los críos tienen fuerza y pueden apretar bien... Se lo has tirado. Sí, sí. Yo estuve también dando clases de guitarra durante un año y medio, cerca de dos años. Con Dani. Y ahí te pasaban... No, con Dani Pérez estuve como alumno. Pero también era en clase como profesor. Te entendía como alumno, sí, sí. Y bueno, ahí venían críos y veías diferentes edades y diferentes maneras. Oye, supongo que a tus hijas les han enseñado a tocar la guitarra, ¿o no? Pues a mis hijas no les he enseñado nada de momento de guitarra. Ya te dije la última vez, este disco no, pero ya te dije la última vez que mis hijas se saben todas las canciones de tu disco. O sea, eso lo tengo muy claro. Yo creo que si dentro de 12 años o 13 seré famoso. O sea, ya te lo adelanto. Sí, sí. Porque lo que tú me acabas de decir, que me lo dicen mucho. Gente, sí, sí. Tengo mis hijas en el coche, se saben las canciones. Eso me lo dicen mucho. Entonces, supongo que de aquí a 12 años o 13, pues seré famoso. No, yo creo que sí, porque además es curioso. Crecerá y comprará los discos. Cuando de alguna manera incitas... Pero no sé si yo estaré aquí vendiendo discos dentro de 13 años. Bueno, pero estarás. No tengo ninguna duda de que estarás. No lo tengo tan claro. Oye, uno siempre supongo que aspira a dar el paso o el salto a... Es decir, compaginas la actividad de la música con la tele. Pero lo haces en esa medida y no quieres más. ¿Qué me quieres preguntar? ¿A ver si puedo vivir de la música solo? No, 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 porque hay veces yo soy una persona... No sé si la palabra es multidisciplinar, pero sería incapaz de vivir de una sola cosa. Pero por mi forma de ser y por mi carácter yo necesito... Eres un culo de mala gente, Javi. Sí, sí, no lo tengo. Hace tiempo que lo descubrí. O sea, a mí me dicen... Yo no necesito, por mi noción humana, pero ya no solamente es que necesitas y que puedes compaginar con varias actividades, sino que... ¿A la música le pides lo que en el sitio en el que estás o quieres trascender más? Hombre, yo creo que todo el mundo quiere que sus canciones lleguen a cuanta más gente posible sea mejor, ¿no? Cuanta más... Vamos, es que tus canciones llegan al máximo número de personas. Pero bueno, eso es muy difícil. Yo si tuviera la fórmula del éxito y lo supiera... No estaríamos aquí, me darías a mí... No estaría aquí. Yo hago mis canciones... Como decía Miles Davis... ¿Qué decía? Miles Davis... Qué bueno, Miles Davis. Y aquí suelto mi mierda... Como diciendo... Mis canciones... Y si os gusta, bien. Y si no os gusta, también bien. Hago así, decía más o menos. No me acuerdo exactamente de cómo era la frase porque tengo muy mala memoria. Durante mucho tiempo... Pero bueno... Miles Davis, la sintonía de la visita. Exactamente, el Time After Time. Time After Time, en esa de Cindy... De Cindy Loper. Dices que... No te había gustado esa pregunta antes... Que cómo definirías tu música. Rock and Roll. Rock and Roll, básicamente, pero bueno... A mí también me gusta mucho la Bossa Nova. Me gusta mucho el swing. Me gusta mucho el funky, el... Cuando he puesto esta mañana en la... La música del año 60, el pop... Es que me ha puesto mucho. En las redes sociales un poco que iba a estar... Lo puse el otro día y hoy lo he vuelto a recordar que se han tirado... Iba a estar en la visita. Aún nos decían que eras un rockabilly. No me conoce nadie, ¿no? No, no, no. Si te conoce mucha gente, Santi. No, rockabilly. Además tienes una actividad muy potente en el Facebook y en el... Sí, pero lo de rockabilly es una cosa muy... Es complicado porque... Hombre, nosotros ahora... Sí que tenemos un punto más... Tenemos un punto más rockabilly porque ahora se ha metido en el grupo Oscar Calleja. Sí, sí. Que es el contrabajista... Y antes era el bajista de... Dinamita para los pollos. Pues que tuvo un grupo de gran éxito en los 80. Y lo conoce todo el mundo. Y ahora con el contrabajo de Oscar, pues sí que tenemos un punto más rockabilly. Antes teníamos un punto más naif, más... Un rock and roll más naif, más... No sé cómo decirlo, pues... Sí, bueno, bueno. A mí me parece un rockabilly la palabra es ingenuo o más sencillo. Muy sencillo, sí, ingenuo, muy sin mucha ornamentación. Ahora la cosa está... Muy desnudo, muy puro. La verdad es que desde que ha entrado Oscar la cosa está... Y también Igor Martínez ha cogido el cajón y ha empezado a tocar el cajón y a cantar. Pues yo creo que la cosa se está poniendo seria ya. Hay un ritmo ahí que la cosa está muy seria. Y lo que tú decías, los rockabilly... Bueno, es que igual vamos a un sitio de rockabilly si nos dicen que somos unos... Que hacemos pop. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Y luego... Los puristas de rockabilly. Y otros amigos me dicen, tú, es que eres muy rockabilly o... No sé, es que... Yo creo que es rock and roll sin etiquetas, vamos. Yo te decía, no, no, pues eso, que son... Que es que son un grupo de rockabilly. No lo había visto, curiosamente no lo había visto desde ese punto. Sí, tenemos canciones que son rockabilly, eso sí, bueno. Alguna canción que sí es rockabilly. Canciones cortas, un estribillo... Sí. ¿No tienen mucha trascendencia a la letra o sí? No, no tiene mucha trascendencia. O yo igual no se la veo, porque a veces uno cuando... Cuando ve que algo es tan tremendamente sencillo y dicen, jo, igual es que no lo he pillado. A ver, no... Las letras no van a pasar a la historia de la poesía. Pero bueno, pero me parece muy divertida, si... Yo creo que te lo he hecho a la vez. Sí, no sé. Letras divertidas, letras muy... Por ejemplo, no sé, una letra muy sencilla. Son letras muy sencillas, ¿no? Que, por ejemplo, en este día que hay hoy, que no sé si puede coger mi amigo de vino... Un día, está ahí un poco, pues un día... Un día, un día bilbaíno. Un día bilbaíno. Gris. Gris. Yo no sé por qué dicen azul bilbao, porque debería decir gris bilbao. No, porque es que... No entiendo, no entiendo. La verdad, lo de azul bilbao, no lo entiendo. Debería ser gris bilbao. Bueno, pues en un día como estos, pues yo creo que a todos nos gusta recordar esas tardes de la playa cuando estás ahí tumbado y solo ves el cielo azul y la chica está a tu lado y estás ahí tan a gustito a las 5 de la tarde ya cuando estás metiendo el sol, ¿no? Pues dice así. Me he comprado además unos botines que hacen el ruido. Sí, sí. Yo creo que lo pillo además, ¿no? Sí, sí. Puedo hacer la percusión también, incluso. Yo porque no me la sé, pero te haría algo. Bueno, esto tiene coros, pero... Hoy me he despertado con el sol No puede haber despertador mejor Qué bien, qué bien Hoy me siento tan bien Hoy no tengo nada, nada que hacer Estar aquí en la playa es un placer Qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Hoy me siento tan bien Quiero que el sol no desaparezca Y que este sentimiento crezca y crezca Quiero que el tiempo se detenga Haciendo castillos en la arena Miro cerca y solo estás tú Miro al cielo y solo veo azul Qué bien, qué bien Hoy me siento tan bien Quiero que el sol no desaparezca Y que este sentimiento crezca y crezca Quiero que el sol no desaparezca 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 también qué bien qué bien hoy me siento también qué bien qué bien hoy me siento también ahora santi delgado sin los runaway lovers y los amantes escurridizos esos que cantaba la canción oye como otras sencillas que bueno no van a ningún lado no van a entrar a la historia de la poesía mundial pero he visto que has elegido una canción un poco larga para evitar a la entrevista como hasta donde yo te conozco santi como cómo has conseguido dar ese paso de vencer la la timidez o esa especie de introversión la que yo creo que tú tienes porque yo por ejemplo no te he visto nunca en directo he visto muchas entrevistas a través de y eso que alguna vez intentado coincidir visto muchas actuaciones a través de internet todos tenemos miedos está claro y cuando tú quieres algo tienes que vencer esos miedos es evidente si yo quiero tocar en directo tendré que vencer el miedo a mí yo te puedo asegurar que o sea las primeras actuaciones en directo te sudan las manos te entran ganas de mear de todo te vas también del otro también o sea es que te puede pasar cualquier cosa estás nervioso y tienes nervios y a mí me ha pasado de todo yo he llegado yo he llegado incluso a empezar una canción que tenía una cejilla y en vez de ponerla en el traste 3 lo he puesto en el traste 4 se me han olvidado las letras es que todo o sea todo lo que me puede pasar me ha pasado sin embargo bueno pues ahora estoy más tranquilo y yo creo que no es que haya vencido los miedos porque siempre los tienes tampoco me tengo que automedicar ni hacer nada ni meterme un lingotazo de vodka y nada no sea yo voy a lo mío y tranquilamente canto las canciones o sea no tengo que hacer nada extraordinario pero bueno he vencido esos miedos aún así se siguen teniendo pero bueno yo sí que sí que es verdad que era es que que sí tenía esos miedos y sí que era muy me daba vergüenza que la primera lo típico que la primera vez que que te grabas tu propia voz y te oyes tu voz no es que es esto este no soy yo y lo mismo pasa cuando cantas no que no yo tampoco soy ningún cantante excepcional no pero bueno pero canto sí sí sin más oye que fue de los las primeras que tengo conocimiento que santi delgado canta es cuando yo me hace con unas grabaciones y una como de una bolita pero que fue de esas cuatro o cinco canciones primeras que que por lo menos ya no me acuerdo había acuerdo yo recuerdo que un día yo me trae cuatro o cinco canciones igual una de estas igual era ésta una bossa nova que decía esta no sé si se escuchará bien con él con el micro pero bueno va no sé si una de estas era ésta no está en el disco eran otro ritmo eran otro tipo de aire frente a lo que sale en el disco soy el hijo del viento y no sé si volveré a acariciarte soy el hijo del viento y me me escabulliré entre tus besos mi error es huir aunque te pueda herir te digo adiós adiós si oyes mi silbido es mi corazón que dolorido huye de tu amor brisa huracán ciclón o vendaval yo cambiaré de dirección he cantado un trocito para que no digas que las canto muy largas